Bien, seguimos recorriendo Expo Prado 2018, estamos en las cercanías del galpón donde está la raza Angus, una raza que ha acaparado la presencia de esta zona de la exposición, ya que no sólo ha cubierto la capacidad de este galpón, sino que la Asociación Rural del Uruguay ha tenido que ubicarla en otros lugares ante el crecimiento exponencial que ha tenido la raza, obviamente no sólo en la exposición, sino también a nivel de la ganadería de todo el país. Y hablando de ganadería, estamos visitando a Platero Agro, Martín Platero, que está ubicado aquí muy cerca del galpón de Angus, precisamente con sus ya clásicos productos relacionados con la ganadería. La marca True Test de Nueva Zelanda es lo que está más presente en este local. Gracias Martín por recibirnos. No, un gusto a ustedes. Este sí hace 3 años ya que estamos representando a True Test en Nueva Islandia, lo que refiere a su muy buena línea de electrificadores y accesorios para alambrado eléctrico. True Test está presente en más de 150 países y lo que caracteriza en sí la marca es la calidad del producto que ofrece. Es un equipo que abarca todos los rangos de potencia, acordes a cada requerimiento del productor, predios chicos, predios medianos, predios muy grandes. Son equipos que van desde el medio joule de potencia hasta los 64 joules de potencia en todas las opciones, o sea, corriente, batería, con panel solar. O sea, que cubre todo el espectro de necesidades. Y por supuesto, toda la línea de accesorios necesarios para la construcción de un alambrado eléctrico. Una tecnología más que probada, a vida cuenta, del país donde procede, ya que son también tan ganaderos como nosotros, e incluso competencia nuestra en muchas de las actividades ganaderas. Sí, sin duda. Nueva Islandia hace muchísimos años que está trabajando con el tema eléctrico. Es más, son nuestros maestros en ese sentido. Utilizan tecnología de punta y sobre todo potencia. Potencia, potencia, porque es poca gente que trabaja. Entonces necesitan no complicarse en sus sistemas eléctricos. Por lo tanto, optan por equipos de calidad, equipos que les sean confiables, equipos de muy buena potencia. No solo los equipos para la distribución de la energía, de la electricidad, para los diferentes alambrados y cercos de red, etcétera, sino también los accesorios. Todos los accesorios que son necesarios están disponibles aquí en Platero Agro. Sí, exacto. Toda la línea de accesorios con tratamientos UV específicos que requieren los plásticos para estar en la intemperie, lo que asegura una prolongada vida útil del sistema. Nosotros más que electrificadores vendemos sistemas de alambrados eléctricos. Dimensionamos para cada productor un sistema específico que se adecue a sus necesidades y que le tenga muy buen retorno en la inversión que hace. En ese sentido, nos deja muy reconfortados el hecho del porcentaje bajísimo de fallas que tienen los equipos estos. Sin duda es una tecnología de punta y hoy está a un precio muy accesible para el mercado uruguayo. A tener en cuenta, Martín, que no es solamente la venta del equipo, sino el asesoramiento, la extensión que se necesita. En fin, cómo funciona en la diaria, en diferentes parcelas, en diferentes lugares, para sacarle el mejor provecho posible. Sí, sí, sin duda. En eso nos dedicamos a asesorar al productor para que lleve lo que él precisa realmente. Bueno, aquí en Expo Prado, como decíamos, muy cerquita del galpón Angus. Pero en la vida cotidiana también hay que seguir en contacto con los interesados. Seguro. Pueden contactarse a través del 099-64-7466, acá en Montevideo. Y estamos presentes en casi todas las veterinarias del país con los productos Speedride de Trutest.